Bárbara de Regil ha saltado a la fama desde hace unos años por sus actuaciones en la televisión mexicana y el cine no obstante la actriz alcanzó la fama internacional gracias a sus personajes de Rosario Tijeras en la adaptación mexicana de la serie original colombiana la actriz mexicana ha participado en cuatro películas tiempos felices con ciencia ni tú ni yo loca por el trabajo pero con el paso de los años la transformación física de la actriz es evidente y la cuenta de facebook vaya vaya a compartir un vídeo de bárbara de regil cuando hace sus pininos en el medio artístico pese a que bárbara asegura que únicamente superó los senos y se puso implantes asegura que no piensa arreglarse nada más los aparentes cambios físicos de bárbara de regil provocaron toda una serie de comentarios algunos aseguran que está más superada que otras celebridades si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y compartirlo nos vemos en la próxima y